mientras preparamos todos los vídeos que queremos grabar de juegos retos sobre todo famicom he encontrado con el caso de que el 90% de los juegos no funcionan correctamente es bueno muestro aquí un pequeño vídeo de cómo estamos recuperando prácticamente todos hay que tener en cuenta de que algunos han ido acumulando hasta 30 años de roña pues es normal que no funcionen pero bueno de una forma muy sencilla se pueden recuperar ya que dejo un pequeño vídeo en este vídeo hay que abrir el cartucho en sí pero bueno se puede intentar recuperar sin necesidad de abrirlo hay en ocasiones que solamente es un poco de limpieza y no hace falta abrirlo para poder limpiarlo con la goma sino con simplemente con los bastoncillos es suficiente ah hay que tener en cuenta que el vídeo intentó hacerlo con productos que se pueden encontrar fácilmente en casa que no hace falta salir a calle y empezar a buscar productos especiales estos son aquellos que lo que han usado pueda hacer para hacer sonido estas sonido las contrataciones sonido el su su esperados sonido su su sin tener que hacer otro vídeo aquí lo dejo solamente pasando los troncillos veis que negro que estaba pues en muchas ocasiones solamente haciendo esto ya funciona no hay necesidad de abrirlo del todo que es bastante complicado abrir sobre todo fábico el resto de cartuchos tienen un tornillo se pueden abrir más fácil pero también con es difícil con las pestañas que tiene internas y se rompen con mucha facilidad si tienes algún consejo conoces otro método no dudes en dejarlo comentado en la caja de abajo